El Santo del Día Una luz que guía nuestro caminar Hoy 13 de junio, conmemoramos a San Antonio de Padua, doctor de la iglesia. Nació en el año 1195, en el seno de una acaudadada familia de la nobleza portuguesa. Sus padres querían que administrara la hacienda de la familia, pero desde muy joven, él decidió hacer voto de pobreza y dedicarse a la vida religiosa. A los 15 años, entró como novicio al monasterio Agustino de San Vicente en Lisboa, y más tarde estudió en Coimbra. Se ordenó como sacerdote en el año 1220. Por esta época llegaron a Portugal los restos mortales de los cinco mártires franciscanos que habían ido a Marruecos a predicar y que habían sido martirizados en ese país norteafricano. Fernando vio los cuerpos decapitados y esto lo hizo decidir a ingresar con los menores franciscanos y dirigirse también a Marruecos. En efecto, fue a ese país, pero tuvo que regresar a causa de una enfermedad. Una tormenta desvió su barco hasta Sicilia y ahí permaneció con los franciscanos de la ciudad de Mesina y el prior lo invitó a Asís a participar en el capítulo general de la orden. Fue en Asís donde se reveló su vocación como orador. También en ese lugar le correspondió estar cerca, aunque brevemente, del propio San Francisco. De 1222 a 1224, el provincial de la Romaña lo envió a Rimini y a Milán a predicar en contra de las herejías catara y alvigense, misión para la cual su pobreza franciscana le aportaba fuerza de convencimiento. Del norte de Italia pasó al sur de Francia, donde la fuerza de sus palabras tuvieron a sí mismo un gran poder de convencimiento. Finalmente, en el año 1227, regresó a la Emilia Romaña, donde la sede franciscana se asentaba en Padua. Ahí recibió el nombramiento de lector en teología para los hermanos menores de la orden en la Universidad de Bolonia. Permaneció tres años impartiendo su cátedra, pero en el año 1230 decidió regresar a la vida de predicador. Su éxito en Padua en el año 1231 había sido sensacional y las iglesias no se daban abasto para recibir a tanta gente que quería escucharle. Encontrábase San Antonio en un sitio llamado Campo San Piero, cuando de pronto se sintió enfermo y pidió regresar a Padua. Sin embargo, falleció antes de llegar en el convento de Monjas de Arcella. San Antonio de Padua es uno de los santos más conocidos y más queridos de la Grey Católica. Su culto se ha extendido por toda la cristiandad. Su fiesta se celebra con especial fasto en Lisboa. Apenas 11 meses después de su muerte, en el más breve proceso de canonización efectuado hasta entonces, su santidad fue reconocida por el Papa Gregorio IX. En el año 1946, el Papa Pío XII lo nombró doctor de la iglesia con el apelativo de Doctor Evangelicus. Nuestro santo de este día nos enseña el valor de la palabra hablada con devoción. Hoy también es el día de San Eulogio Patriarca de Alejandría, San Gerardo Monge, Santa Aquilina de Sidia, Mártir, San Fandila, Presbítero y Mártir.